Todos sabemos que las canas nos hacen ver mayores, así que ¿quién quiere que estén a la vista? Ahora es posible esconderlas al instante con Grey Out. Y lo mejor, solo toma 10 segundos, aplicas y listo. Grey Out, el spray que cubre las canas tan fácil como esto. Grey Out está formulado para combinar con cualquier tono de cabello, desde el negro oscuro hasta el castaño más claro. Su fórmula en spray se adapta perfectamente a tu color de pelo para un look natural y sin canas. Se aplica fácilmente y se queda en el pelo hasta la siguiente lavada. Si alguna vez te ha quitado el pelo, tú sabes que te demoras. Con Grey Out solo lo aplicas en 10 segundos y estás lista. Ideal para hombres y mujeres que deseen ocultar las canas. No maltrata ni cambia la apariencia del pelo. Se ve totalmente natural y le permite ganar tiempo entre cada aplicación de tinte. Lo que más me gusta de Grey Out es que es rápido, es fácil de usar y luce completamente natural. Y tengo la confianza de que luzco bien. Desea extender el tiempo entre cada aplicación de tinte. Cubrir y esconder las canas en cuestión de segundos sin pasar por un salón de belleza. Lucir más joven y sin antiestéticas raíces. Esconder las canas sin necesidad de teñirse el cabello. Todo esto es posible con Grey Out. Con Grey Out yo sé que luzco bien en todo momento. ¿Cuánto te costaría retocarte las canas en un salón? Con Grey Out tendrás resultados profesionales. Hoy puedes tener una botella de Grey Out por un precio muy bajo. Pero espera, llama ahora y duplicaremos tu orden. Así es, por tiempo limitado te entregaremos un segundo Grey Out completamente gratis. Pagas uno pero recibes dos. Esconde las canas en segundos. Luce más joven. Cambia tu apariencia. Y dile adiós a las antiestéticas raíces tan fácil como aplicar cualquier lacan. Llama ya y duplicaremos tu orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!